Tus cenizas hoy vuelan al viento, tus cenizas hoy duermen en el mar Tus cenizas llevan el sentimiento de que tu alma ya descansa en paz Tus cenizas hoy vuelan al viento, tus cenizas hoy duermen en el mar Tus cenizas llevan el sentimiento de que tu alma ya descansa en paz Ay, en el libro, en el libro de la vida, de la vida de acá y del más allá Está escrito tu nombre en Olberto y es que en tu plena amor siempre vivirá y alo verá Tus cenizas hoy vuelan al viento, tus cenizas hoy duermen en el mar Tus cenizas llevan el sentimiento de que tu alma ya descansa en paz Ay, bendito aquel que logra la altura y en la cultura su legado ha de dejar Bendito aquel que asumió su postura y en la escritura logró su libertad, su libertad Tus cenizas hoy vuelan al viento, tus cenizas hoy duermen en el mar Tus cenizas llevan el sentimiento de que tu alma ya descansa en paz Ay, antes de dejarse con Ramón López, tenía yala y camellito a donde van Y van deprisa buscando al viejo divo y a Olberto con Héctor Atabal para gozar Tus cenizas hoy vuelan al viento, tus cenizas hoy duermen en el mar Ay, en el mar Tus cenizas llevan el sentimiento de que tu alma ya descansa en paz Y es que nadie, y es que nadie, y es que nadie, nadie te quitará la bomba Y la plena no te la quitarán Y la estrella de tu hermosa bandera Ay, nadie la arranca por siempre brillará y a lo verá Tus cenizas hoy vuelan al viento, tus cenizas hoy duermen en el mar Tus cenizas llevan el sentimiento de que tu alma ya descansa en paz Vuelve el Mano López y dice Tus cenizas hoy vuelan al viento, tus cenizas hoy duermen en el mar Y ya se va Tus cenizas llevan el sentimiento de que tu alma ya descansa en paz Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea Y yo tengo un gallo, mamá, que te pelea Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea Ay, mamita, yo tengo un gallo, un gallo que te pelea Mamita, yo me lo llevo y que me lo juego en la gallera, en la gallera Yo tengo un gallo, pero Belén, yo te pelea Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea Y a tu gallo, yo tengo un gallo, yo que tú no me lo creas Que mi cariño, que es bravo, que nació pa' la pelea Y con esa abuela yo tengo un gallo, pero Belén, yo tengo un gallo Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea Y a las cinco de la mañana me separa en mi ventana Y te lo juro, mi pana, que canta una rica plena Y yo tengo un gallo, pero Belén, yo tengo un gallo Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea Yo tengo un gallo, mamá, que me lo llevo y que me lo llevo Que lo que pica y que te estira y te estira con la recuela Mi gallito sigue bravo, mi gallito hay cosa buena Te lo juro, yo tengo un gallo, mamá, que te pelea 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 Un gallo que te pelea, en el pueblo de mi abuela Un gallo que te pelea, cosas ricas y cosas buenas Un gallo que te pelea, ven y ven pa' que tú veas Un gallo que te pelea, que mi gallo lo frontera Un gallo que te pelea, cosas ricas y cosas buenas Un gallo que te pelea, de pelea y de pelea Un gallo que te pelea, ven pa' que tú veas Un gallo que te pelea, de pelea Pelea gallo pelea Pelea gallo pelea Ahora pa' que vean Pelea gallo pelea Pelea gallo pelea Ya licence Señoras y señores Un Justi Martiren el maestro Pelea gallo pelea Pelea gallo pelea Pelea, gallo, 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 pelea ¿Dónde están los desolderos? Pelea, gallo, pelea Pelea, gallo, pelea Pelea gallo pelea Pelea gallo pelea Pelea gallo pelea Y aquí ves pa que tú salgas Pelea gallo pelea Que tú no me lo creas Pelea gallo pelea Y el gallito nos protea Pelea gallo pelea Y es que ahora viene Esteban Pelea gallo pelea 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 Pelea, gallo, pelea Pelea, gallo, pelea Y yo tengo un gallo, mamá Que te pelea, y yo tengo un gallo, mamá Que te pelea, y yo tengo un gallo Que te pelea, y yo tengo un gallo Que te pelea, y yo tengo un gallo, mamá Que te pelea, y yo tengo un gallo, mamá Que te pelea, Ponce Vaya, muchas gracias, muchas gracias Bájale un fuerte aplauso a los requinteros, los gallitos ahí Juan, Jones y Martínez a mi derecha aquí Oye, que se oiga el aplauso para Jonesy Viene, viene Maestro Plenero Es la cosa Para Franceschini Arduin Y Lasalle Gracias Para que vayan los Doricos Los barriles, nada más Los barriles Los barriles, nada más Los barriles Llévatelos dos Pero me dejan los barriles Pero me dejan los barriles Llévatelos dos, 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 pero me dejan los barriles Y te llevas el colchón donde el amor conmigo hiciste Llévatelos dos, pero me dejan los barriles Llévatelos dos, pero me dejan los barriles Llévatelos dos, pero me dejan los barriles Y los barriles nada más, los barriles, hoy voy a lanchar Los barriles nada más, los barriles, los barriles nada más, los barriles Llévatelos dos, pero me dejan los barriles, llévatelos dos, pero me dejan los barriles ¡Sacude! Corazón, no llores por ese Corazón, no llores por ese Corazón, no llores por ese No vale la pena y no lo merece Corazón, no llores por ese Corazón, no llores por ese Corazón, no llores por ese No vale la pena y no lo merece El sol no aparece y desaparece Nunca permanece y nada te ofrece Solo te ama a veces, no te convence No vale la pena y no lo merece Corazón, no llores por ese Corazón, no llores por ese Corazón, no llores por ese No vale la pena y no lo merece Corazón, no llores por ese Corazón, no llores por ese Corazón, no llores por ese Y te condena, llanto que envenena y que envejece No eres maestralena, la juguera ya la escena No vale la pena y no lo merece Corazón, no llores por ese, no llores por ese Corazón, no llores por ese, no vale la pena y no lo merece No le perteneces, nada agradece No es lo que parece, ya no lo piensa Se ve que no siente, ya no padece Deja que se muera pa' que le reese Corazón, no llores por ese, no vale la pena y no lo merece Él solo aparece y desaparece, nunca permanece y nada te ofrece Solo te ama a veces, no te confece No vale la pena y no lo merece Corazón, no llores por ese, corazón no llores por ese, no vale la pena y no lo merece Corazón, bendito corazón, en amor no pierdas la razón Corazón, bendito corazón, ha muerto la pasión causal y fue la traición Corazón, no llores por ese, corazón no llores por ese, corazón no llores por ese, no vale la pena y no lo merece No vale la pena, maldita condena, llanto que envenena y que envejece No eres Magdalena, cambia ya la escena, no vale la pena y no lo merece Corazón, no llores por ese, corazón no llores por ese, corazón no llores por ese, no vale la pena y no lo merece No le perteneces, nada agradece, no es lo que parece, ya no lo pienses Se ve que no siente, ya no padece, deja que se muera pa' que le reese Corazón, no llores por ese, corazón no llores por ese, corazón no llores por ese, corazón no llores por ese, no vale la pena y no lo merece Es la cosa, vaya fuerte el aplauso para Ángela Vázquez ahí, a llorar pa' maternidad Y dice así, bendita Maraca, en la voz de Bárbara Pérez, arreglo de Mariela Mendoza Solí Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Dita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Ay, échale semilla, canto que se le va Pa' que anule la tristeza y pa' que alivie la pena Pa' que anule la tristeza, pa' que alivie la pena Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Y yo le pido permiso, a ver si me deja Y luego le doy las gracias a la madre naturaleza Y luego le doy las gracias a la madre naturaleza Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Un sonido espiritual que se lleva los problemas Un llamado ancestral, sentimiento que se hereda Un llamado ancestral, sentimiento que se hereda Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera El granete a la semilla, Lengüera, cubriera Un instrumento vegetal, una pasión verdadera Un instrumento vegetal, una pasión verdadera Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Llamada de inspiración, llamada de inspiración que con el arte pariera El sacrificio y amor que en el corazón sintiera El sacrificio y amor que en el corazón sintiera Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Ay, échale semilla, canto que se eleva Pa' que anule la tristeza y pa' que alivie la pena Pa' que anule la tristeza, pa' que alivie la pena Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Un sonido espiritual que se lleva a los problemas Un llamado a centrar, un sentimiento que se hereda Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Y yo le pido permiso, a ver si me deja Y luego le doy la gracia a la madre naturaleza Y luego le doy la gracia a la madre naturaleza Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera El gran de la semilla, que le muera cubriera Y un instrumento vegetal, una pasión verdadera Y un instrumento vegetal, y una pasión verdadera Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera La obra de inspiración, que con el arte pariera El sacrificio y amor, que en el corazón sintiera El sacrificio y amor, que en el corazón sintiera Bendita Maraca, bendita Lengüera, Santa Manocámara, pero ni hasta la maraquera Sanita Manocámara, pero ni hasta la maraquera Veronía pa' la maraquera, pero ni hasta la maraquera Y yo la lleno y se invita Queronía pa' la maraquera, para que te ayude a aliviar las penas Veronía pa' la maraquera, siempre perdis ríg headaches Veronía pa' la maraquera, a la madre por excelencia. Veronía pa' la maraquera, que se lleva a los problemas. Veronía pa' la maraquera, ese llamado a centrar. Veronía pa' la maraquera, el sentimiento que se da. Veronía pa' la maraquera. Y la maraca, a ver si dale fuera, a la mano, cámara. Veronía pa' la maraquera, Santa mano, cámara. Veronía pa' la maraquera, ese llamado a viviente. Veronía pa' la maraquera, que se lleva a la maraquera. Veronía pa' la maraquera, Santa mano, cámara. Veronía. Veronía pa' la maraquera. Veronía pa' la maraquera. Aunque este es junto, porque los grupos se integran de la diferente pueblos y todo. Qué bueno tenerte por aquí, tener parte de la familia. Puede que muchos de los compañeros, es la primera vez que estén compartiendo con nosotros acá en la cuarta. Pero sabemos que en diferentes años ha estado compartiendo con nosotros. Somos una familia extendida, como dicen. Nos alegra mucho que estén engalanando nuestra tarima en esta segunda noche de nuestro festival afro-caribeño. Una de las ideas de formar, aparte de seguir ayudando a la comunidad. Cuando Papote y este grupo de amigos de la comunidad idean este festival, era resaltar también de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que nuestras raíces, que pudiéramos seguir hacia adelante dentro de todas las situaciones que hay en las comunidades. Porque no tan solo era en la cuarta. Esto es a través del mundo, ¿verdad? Pero a través de la música, a través de nuestra herencia, a través de nuestra identidad, podemos seguir hacia adelante y formar un pueblo mejor. Enseñar a las nuevas generaciones que vienen por ahí subiendo lo que es tener amor a la patria. Lo que es, ¿verdad? Tener ese respeto como seres humanos, como personas. Y esa es una de las partes esenciales de nuestro festival. No tan solo es venir aquí a sentarnos, a escuchar música y a pasarla chévere. Que sí, eso viene de la mano, ¿verdad? Pero el comité, por nuestra cultura, realiza también muchas actividades que a veces, como diríamos, pasan por debajo del radar. Porque no se le da la exposición, no se le da, ¿verdad? Todo lo que muchas veces nos bombardean en la televisión y en los periódicos de cosas negativas. Pero cosas positivas como esta, muchas veces no se ven y no le estamos, ¿verdad? Restando méritos, digitándole, ¿verdad? A la prensa, a la prensa escrita, a la radio. Las cosas, las cosas que realizan. Pero es una realidad. Eventos como estos, muchas veces, pues, se hacen con el sudor, se hacen con muchos sacrificios. Y gracias al público que nos apoya, a ver, con todos ustedes que están aquí. Y gracias también a las firmas hospizadoras que cada uno de ellos ponen su granito. Así que nuevamente, a nombre de Papote, a nombre del comité de nuestra cultura, le damos las gracias por estar encaranando nuestra tarima en la noche de hoy. Y obviamente, no se pueden retirar, tenemos que hacerle otro regalo a nuestro público. Como dicen por ahí, la famosa ñapa que la gente pide, ¿verdad? ¿Quién es la ñapa? Pues venga el aplauso para Boricua y de Mayagüez. Bueno, con este tema nos despedimos, ¿ok? Así que espero que sea el disfrute de todos ustedes. No me quiero ir sin presentar a los integrantes, ¿ok? Vamos a empezar por allá. Tenemos en la esquina, Cristian Galarza Poirier, ¿ok? Fuerte el aplauso para Cristian. De Mayagüez. Esteban René, del pueblo de Añaco. Fuerte el aplauso para Esteban. Oye, tocadora, bailadora, cantadora y también directora, una de las directoras de este grupo, ¿ok? También, Mariela Mendoza Solís, de Bayamón. Como pica. Tenemos en los cuay, en el requinto, el hombre aquí de las manos duras. Miguel Álvarez Quirico, también de Mayagüez. Vamos con los bailadores y bailadoras. Tenemos, primero por aquí nos llega el hombre que le pone esa prosura ahí en el baile, bien chévere. Bendito Galarza, juega, Bendito. Habla, Blay. Tenemos también maestra bailadora de la Escuela de Bombas de Mayagüez y de otros sitios también, de talleres, de todos, válgame, de todos lados. Lizaira Díaz Nadal, de La Raíz, juega. Maestro bailador también de la Escuela de Bombas de Mayagüez y también de La Raíz, Alberto Galarza, padre. Fuerte el aplauso. Es la cosa. Por aquí seguimos con otro maestro que nos acompaña hoy haciendo el pichurín aquí, ¿verdad? Juan Jonsi Martínez, juega Jonsi. Luego seguimos con el Wani, la maraquera mayor, la hija y chévere. Bárbara Pérez de Mayagüez. Otra de las voces espectaculares, de las mejores voces de la bomba de la Mayagüezana, Ángela Vázquez, juega Mayagüez. Y por último, otra mayagüezana a quien queremos mucho y nos acompaña hoy, y nos acompaña siempre, Sandra Pagan Gallardo. Se la firmó el pie en la lucha libre, pero está pasando. Y nos acompaña siempre, pero nunca, y nos acompaña para que el pueda también. Cata, cata, llegó el composé, llama a la tumba, dice el francés. Cata, cata, llegó el composé, llama a la tumba, dice el francés. Cata, cata, llegó el composé, llama a la tumba, dice el francés. Con los tambores, los cafetales, con los cabildos y las ocienes Cata, cata, llego el composé, llego el composé Cata, cata, llego el composé, llama la tumba, dice el francés Cata, cata, llego el composé, llama la tumba, dice el francés Pa' que se mezcle lo negro tongo, la contradanza con el minue Cata, cata, llego el composé, llego el composé Cata, cata, llego el composé, llama la tumba, dice el francés Cata, cata, llego el composé, llego el composé Cata, cata, llego el composé, llama la tumba, dice el francés Venga el mayor con la mayora, bula, bula con R, tu, L, kata, kata, llegó el compose, llegó el compose. Venga el mayor con la mayora, bula, bula con R, tu, L, kata, kata, llegó el compose, llama la turma, dice el francés. Llegó el composé, llama la tumba dice el francés Cata llegó el composé, llegó el composé Cata, cata llegó el composé, llama la tumba dice el francés Cata, cata llegó el composé, llama la tumba dice el francés Pa' que se mezcle lo negro con gola, contra danza con el minuet Cata, cata llegó el composé, y llegó el composé otra vez Cata llegó el composé, llama la tumba dice el francés Cata, cata llegó el composé, llama la tumba dice el francés Cate, cate, llegó el compose, llama la tumba, dice el francés. Con los tambores, los capitales, con los cabildos y las ocietes. Ay, cate, cate, llegó el compose. Llegó el compose, juega acá. Cate, cate, llegó el compose, llama la tumba, dice el francés. Cate, cate, llegó el compose. Cate, cate, llegó el compose. La tumba dice el francés, me voy para Mayanue, llegó el composé otra vez. Cata, cata, llegó el composé, llama la tumba dice el francés. Cata, cata, llegó el composé, llama la tumba dice el francés. Ay, la bomba, la bomba, caballero no se oponga, ay, la bomba, la bomba, y qué rica es mi bomba, ay, la bomba, la bomba, y qué buena y sabrosa, ay, la bomba, la bomba, aquí en la cuarta la goza, ay, la bomba, la bomba, ay, bendito la bomba, ay, la bomba, la bomba, que son barriles, no son coca, ay, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, ay, la bomba. Y la bomba de Puerto Rico, ay, la bomba, la bomba, y si no sabes te explico, ay, la bomba, la bomba, y dónde están los bailadores, ay, la bomba, la bomba, señoras y señores, ay, la bomba, la bomba, cada bomba rique honores, ay, la bomba, la bomba, ay, bendito la bomba, ay, la bomba, la bomba. Y que buena es la bomba, y la bomba la bomba Y que rica es mi bomba, y la bomba la bomba Y que me suenen los barriles, y la bomba la bomba Ay Lizaira baby ley, y la bomba la bomba Ay la bomba la bomba, ay bendita la bomba Y la bomba la bomba, y que rica y sabrosa Señores y señores, señores y señores Cantita, Díaz, nada fuerte el aplauso Ahora Cantita, juega Ay, la bomba, la bomba Y la bomba, la bomba Ay, la bomba, la bomba En la punta al pie, en la punta al pie Ay, la bomba, la bomba Ay, suelta Ay, la bomba, la bomba Ay, bendito la bomba Ay, la bomba, la bomba Qué rica y sabrosa Ay, la bomba, la bomba Y todo el mundo la goza Ay, la bomba, la bomba Y la bomba de Puerto Rico Ay, la bomba, la bomba Y qué sabrosa y qué bonito Ay, la bomba, la bomba Qué bonita es la bomba, ay la bomba 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 de Puerto Rico, ay la bomba la bomba, y que en la cuarta te digo, ay la bomba la bomba, y que está buena la bomba, ay la bomba, Y que está rica y sabrosa Y oye que no se la goza Y que buena es la bomba Y que buena es la bomba Y que lo baila Doña Rosa Y la bomba de Puerto Rico Que lo baila sabrosito Oye dice La bomba Dale primo La bomba Bueno señores y señores Llegó el momento más triste Nos tenemos que ir Muchas gracias bolitos de Mayagüey Nos pueden buscar en Facebook Instagram Y todas las redes sociales La bomba La bomba La bomba La bomba La bomba La bomba Recuerden que tenemos por aquí Nuestro álbum Boricua de Mayagüey Para el que le interese Boricua de Mayagüey Dentro de la bomba Vamos a estar aquí detrás de la taima Muchas gracias a la gente del comité La bomba La bomba El festival nacional afro-ariveño Ok Y muchas gracias a todos los muchachos A toda la gente de la guarda Muchas gracias Bendiciones siempre Pero que hay bendiciones para todos La bomba La bomba La bomba La bomba Que se escuchen fuerte el aplauso Muchas gracias Boricua Y de Mayagüez Gracias por ver el video